Bienvenidos a los informativos Tierra Televisión. Estamos en Zaragoza, en el centro de adiestramiento San Gregorio. Hace algunos programas les contamos la colaboración entre el CENAT y la Universidad del País Vasco para lanzar un cohete. Ahora, a unos metros de aquí, el Batallón de Zapadores 1 está recuperando todo el material reutilizable. Vamos a contarles en qué consisten estas tareas y, por supuesto, hablaremos de otras noticias. Los helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra participan, como ya es habitual, en unas maniobras conjuntas con las aeronaves del Ejército francés. El regimiento Arapiles número 62 ya ha instalado el nuevo sistema de simulación del vehículo de combate de infantería Pizarro. El pelotón de buceo y navegación del regimiento de ingenieros número 7 se adiestra en el reconocimiento de aguas de Ceuta. Y compartimos cómo es el entrenamiento de los equipos de rugby del regimiento Príncipe número 3. ¡No se lo pierdan! En estos momentos, el Batallón de Zapadores de la Brigada Aragón 1 tiene el cometido de recuperar el material reutilizable de un cohete. Es un trabajo muy delicado y con un protocolo muy específico. El personal tendrá que limpiar un pasillo en una zona de caída de proyectiles. Hace unos meses, los alumnos de la Escuela de Ingeniería del País Vasco lanzaron un cohete experimental desde el Centro de Adiestramiento San Gregorio. Ahora es el turno del pelotón de desactivación de explosivos del Batallón de Zapadores 1. Su misión, recuperar todo el material reutilizable. Sin embargo, no es una tarea fácil porque se encuentra en una zona de caída de proyectiles y puede haber munición sin explosionar. Por eso, los especialistas deben encontrar rutas alternativas o bypass cuando la amenaza es evidente y, si no lo es, deben reconocer el terreno. Debido a la acumulación y la densidad de municiones sin explosionar en esta zona, se hace necesaria la participación de un equipo especializado, EOD, que abrirá un pasillo seguro hasta el cohete y permitirá su extracción posterior. Con la ayuda del georadar portátil Balon comienzan. Pero mantener la atención constantemente hace que este trabajo sea fatigante y, por tanto, peligroso. Por eso, los especialistas deben relevarse cada 30 o 40 minutos. La protección que llevamos es la herramientaria, chaleco COVAT, chaleco antifragmentos y gazas de protección balística. Las herramientas que se van a emplear para abrir el pasillo es el balón VMR3G, que detecta metales y cambios de densidad en el terreno. Este tipo de instrucción es muy útil porque en zona de operaciones desempeñan diferentes cometidos. Desde tareas de desminado humanitario hasta instrucción a miembros de otras Fuerzas Armadas. Los despliegues internacionales como Afganistán hemos tenido una participación notoria cara a la lucha contra el IED, en el despliegue de Irak, normalmente con las mismas características, pero también en el despliegue actual en Líbano, en el cual se han venido ejecutando, aunque ahora mismo ya no se realizan, actividades de desminado humanitario. Gracias a la acción de los tapadores es posible superar cualquier obstáculo en el camino. Un trabajo lento y silencioso sin el que las tropas no podrían avanzar. La colaboración entre los ejércitos de tierra español y francés es constante, sobre todo en lo referente a las unidades de helicópteros. La última ha sido en Francia durante el ejercicio Orión. Allí han participado las unidades de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Guerra y también de la Brigada Galicia 7. Es habitual que los helicópteros españoles y franceses participen en actividades conjuntas. Así, mantienen su alta disponibilidad e interoperabilidad tanto dentro como fuera del territorio nacional. Además, supone una oportunidad única para aumentar la experiencia del personal trabajando con unidades extranjeras. La última vez que han colaborado ha sido en Francia, en la localidad de Sisson. Lo han hecho durante el ejercicio Orión. Hasta allí se han desplazado las aeronaves de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Han desplegado un subgrupo táctico de helicópteros que se ha encuadrado en un grupo aeromóvil francés. Además, ha participado una compañía del Batallón Toledo del Regimiento de Infantería Príncipe Nº 3. Es la segunda vez durante 2023 que esta unidad realiza un ejercicio conjunto con FAMED. En marzo se adiestraron como unidad aerotransportable durante el ejercicio PATEL, en el Centro de Adiestramiento San Gregorio. Dentro de lo que aporta esta experiencia está el trabajar unidades de superficie con las unidades con las fuerzas aeromóviles y esto ayuda tanto en la fase de planeamiento como luego en la ejecución de las operaciones, porque hay que perfilar muchos detalles y esto es lo que nos está dando esta experiencia. Durante el Orión se han ejecutado operaciones helitransportadas y de asalto aéreo, reconocimiento de zonas o evacuaciones médicas. Las tropas también se han adiestrado en la captura y rescate con vida de un enemigo, combate en población y con los equipos tecnológicos. A lo largo del ejercicio que se ha vivido, principalmente en dos fases, se ha llevado a cabo una primera fase en la cual se han centrado en los vuelos, mejora la interoperabilidad de aeronaves y una segunda fase en la cual se unan patrullas con aeronaves francesas y españolas para llevar a cabo misiones dentro del ejercicio de la reconvención. Por tierra y por aire, cuando el adiestramiento es conjunto, mejora. Ya sea en Francia o en cualquier país aliado, las colaboraciones bilaterales siempre suponen un plus para el ejército de tierra. Las unidades mecanizadas están empezando a recibir los simuladores Pizarro. La base gerundense General Álvarez de Castro ha sido una de las últimas donde se han instalado. Así, el regimiento Arapiles número 62 incorpora el simulador de sección, que se suma al del cañón MK-30. El sistema de simulación del Pizarro ya casi ha llegado a todas las unidades mecanizadas. A los simuladores del cañón MK-30 y Steel Beast se añade ahora el de sección y tripulación, que mejora la instrucción y adiestramiento en este vehículo de combate de infantería. El regimiento Arapiles número 62 acaba de instalarlo en la base General Álvarez de Castro, en San Clemente de Sasebas, Gerona. Coincide con su próximo despliegue en Letonia, por lo que también perfeccionará la formación del personal. El simulador de sección permite instruir a la tripulación en temas tácticos más complejos. Se compone de cuatro conjuntos de vehículo con dos cabinas, una de conducción y otra de torre para el jefe de vehículo y el tirador. La cámara de conducción es una imitación realista de la cámara de conducción que se encuentra dentro del vehículo y aparte tiene una serie de servos que permiten que esa cámara se mueva. Eso implica que dentro del conductor lo que está experimentando, si se encuentra baches, si se encuentra desniveles del terreno, los va a experimentar dentro de la cámara porque el simulador se va a mover en sincronía con la simulación del terreno. La formación de la tripulación del Pizarro se completa con el Steel Beast. Gracias a este programa se puede trabajar en red hasta nivel compañía. Así los diferentes puestos tácticos se instruyen virtualmente en procedimientos de tiro real sobre objetivos estáticos y en movimiento. Además las unidades disponen del simulador del cañón MK30 para el personal que está en la torre. Proporciona una instrucción más específica como son los procesos de alimentar el arma y hacer fuego. Aquí las tripulaciones nos instruimos tanto en los procedimientos de tiro, tanto en la seguridad como en los procedimientos que debemos llevar en el campo de tiro, así como el montaje, mantenimiento y desmontaje de sus partes. Este sistema de simulación del Pizarro no es el único con el que cuenta el regimiento Arapiles. También con el entrenador de sala de misiles contra carro Spike. El simulador de SPI conocido como IDT es un simulador de sala que nos permite formar a los tiradores hasta el nivel más avanzado. Consta de un puesto donde se sienta el tirador y otro donde el instructor. El instructor le puede aplicar al tirador todo tipo de incidencias, desde posibles fallos que pueda tener el sistema hasta cambiar en las condiciones meteorológicas o hacer que algunos de los vehículos apliquen contramedidas. Por eso los simuladores no solo suponen un ahorro en costes para las unidades, también permiten instruir a la vez a un mayor número de soldados y en situaciones más realistas. Una de las unidades del Regimiento de Ingenieros número 7 es el grupo de buceo y navegación. Entre sus misiones está el reconocimiento de costas, como puede ser un cantil, y la búsqueda y el reconocimiento de material sensible. La costa de Ceuta es el escenario sobre el que habitualmente trabaja el pelotón de buceo y navegación del Regimiento de Ingenieros número 7. A primera hora el pelotón se reúne para ultimar los detalles de la práctica de hoy, que tiene un doble objetivo. Por un lado, ampliar la experiencia de los patrones de embarcación. Cruzar el foso, navegar por la bahía sur hasta Punta Almina y desde aquí realizaremos la navegación por la bahía norte, entrando por el puerto hasta la traca. Y por otro la localización de material sensible sumergido en un cantil. El cabo Verdún explica a los buceadores los detalles de la inmersión. Nosotros hemos puesto el tiempo máximo de inmersión 23 minutos, en el cual tenemos un minuto de descenso y un minuto 40 de ascenso para hacerlo tranquilamente. Antes de salir se realizan las comprobaciones previas de seguridad. Comprobamos que las botellas están abiertas, abrimos botellas, comprobamos que tiene presión. ¿Qué es la primera presión? 190, creo. Lo siento, lo siento. Hacemos comprobaciones de reguladoras. La práctica comienza en el puerto deportivo de Ceuta. A esta hora las condiciones de navegación son óptimas, algo que ya había comprobado el sargento Sivianes. Previo a la navegación miramos las partes meteorológicas, tanto la altura de olas, condiciones climáticas que en ese momento y la navegación vamos todo equipado con materia de seguridad, como en este caso los chalecos autoinchables, en caso de caída de un hombre al agua, asegure la frotabilidad del individuo. El patrón pone en marcha la embarcación. Con gran pericia atraviesa el foso de San Felipe, el único navegable de toda España, y surca la bahía recabando datos de puntos que solo son accesibles por vía marítima. Ya de vuelta, la embarcación se dirige al cantil donde hay que localizar el material sensible. Ahí los buceadores se equipan con traje de neopreno, aletas, cuchillo, guantes anticorte, reloj por fundímetro, gafas y plomo. Una vez que se sumergen cuentan con el apoyo de los buceadores de seguridad. En el caso de que la pareja de buceo tenga un accidente en el cual no puedan solventar, una de las personas que está buceando tiraría una boya de color rojo. Esa pareja de seguridad, al ver la boya de color rojo, pues entraría en el agua y ayudaría a la pareja de buceo que está haciendo inmersión, ayudaría en ese instante a solventar el problema que tengan. El objetivo se ha localizado. Ahora hay que marcar el punto exacto en el que se encuentra con la boya de señalización para que otro equipo venga más tarde a reflotarlo. El material podría ser un casco, un fusil, un dron o un vehículo. La práctica de hoy optimizará tiempo y recursos cuando la misión sea real. El rugby es un deporte que está ganando cada vez más adeptos, también dentro del ejército de tierra. Hoy les mostramos cómo se preparan los equipos masculino y femenino del regimiento príncipe número 3 y, por supuesto, cómo lo viven desde dentro. Integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto son los cinco valores del rugby. Sobre el campo del acuartelamiento Cabo Noval, en Asturias, el balón vuela rápidamente de un jugador a otro. Ambos equipos, masculino y femenino del regimiento príncipe número 3, están entrenando. Normalmente lo hacen tres horas a la semana, aunque el tiempo se incrementa cuando se acerca el próximo partido. Es un sistema de juego sencillo en el que predomina la seguridad del jugador. Porque tenemos el problema de que muchos jugadores no participan en equipos civiles y es algo que nosotros intentamos fomentar por difundir el deporte. Entonces, lo principal es que no se lesione nadie y que todos los gestos de placaje, de de rack o cuando ya hacemos cosas más colectivas, de melee o de touch, que sean seguros. Este deporte se ha extendido en España en los últimos años. No importa la modalidad y los estereotipos se van rompiendo. Quienes lo practican coinciden en que el espíritu de compañerismo estrecha el vínculo entre ellos y afianza los valores. Pues la unión que se hace, pero tanto el masculino como el femenino. Que al final, pues, da igual que seas capitán, que el último soldado, que al final, pues, aquí somos todos una familia, por así decirlo. En este regimiento ya están listos para intentar que el siguiente pase les dé la victoria. ¡Pasado! ¡Olor! ¡En el presente! ¡Orgullo! ¡Obridad! En San Gregorio ponemos fin a este programa. Nos vemos en el próximo programa de Informativos Tierra Televisión, aunque mientras, pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.